Hola, buenos días. Hoy os explicaré un poco una introducción al italiano para que tengáis una idea de cómo comunicaros en los primeros pasos. Vamos a empezar con las salutaciones y la salutación general que todo el mundo utiliza y conoce, que es la palabra ciao. Ciao es una salutación que en italiano se utiliza a la llegada y a la salida y tiene una origen muy antigua porque deriva de un dialecto de una región italiana que se encuentra en el norte y es el dialecto véneto de la ciudad de Venecia, que es muy famosa en todo el mundo. La palabra ciao originariamente significaba esclavo tuyo y en dialecto véneto se decía chavo teu. Con el tiempo se ha desarrollado, se ha evolucionado la palabra y se han ido a confirmar en la palabra que tenemos aquí. saludos que son un poco menos en comparación con el castellano. A ver, vamos a empezar con la primera salutación que podemos utilizar cuando por la mañana nos tomamos un café y es la palabra buongiorno. Buongiorno si usa cuando es mattina. Poi abbiamo il saluto buonasera, que usamos cuando es sera. In italiano non esiste il corrispondente a diretto di buenas tardes, perché tardes in italiano si dice pomeriggio e il saluto buon pomeriggio è molto poco usato comunicativamente tra le persone. Si usa più che altro in televisione, radio e in situazioni pubbliche, in questo senso. Ma due persone che si incontrano non si dicono buon pomeriggio, si dicono buongiorno o buonasera. Un altro saluto che possiamo utilizzare è buonanotte, ma buonanotte lo utilizziamo quando è notte e vogliamo salutare, despedirnos de personas cuando nos vamos a dormir. Como se esplicare los números, principalmente del numero uno a diez, y luego como combinar las unidades con las decenas hasta noventa. I numeri in italiano sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Per combinare i numeri in italiano possiamo unire le decine 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Con le unità. Quindi per esempio, para decir 23, direi 23, per dire 55, 55. per esempio, per esempio, 2, 300, 45, 56, 60, 61, 83, 81, 85, 69, 81, 85, 86, 86, 81, 85, 86, 81, 86, 82, 86, 84, 87, 85, 80, 86, 85, 86, 87, 87, 81, 85, 87, 84, 89, 93, 85, 86, 87, 86, 85, 경우, 85, 80, 87, 87, 85, 80, 87, 85, 88, Parsifalzale,